Saludos desde la guarida blanca, saludos desde el Fortín madrivista, estamos en el Bernabéu y hoy vamos a vivir un terbi, el que enfrenta al Real Madrid, al Atlético de Madrid, me va a ayudar Paco González. Hola Manolo, hola a todos. Bueno Paco dirías que el Madrid es favorito a Procuar en casa. Hace unos años sí que te lo diría, pero en las últimas temporadas el Atlético ha demostrado que es muy capaz de ganar aquí. Este es el equipo titular del Real Madrid, lo pueden ver en sus pantallas. Y empezamos por todo lo alto, Tibito, Tibo Courtois bajo palo, Sergio Ramos intimidando en defensa con Rafael Varane, Luka Modric junto a Toni Krohn mandando en la medular. Y finalmente se confirman los rumores, el entrenador saca solo a un delantero en punta, como todos los esperábamos, ¿no Paco? Tiene bastante sentido Manolo, si se desmarca y encuentra los huecos puede hacer mucho daño el solito. ¿Qué espera Paco hoy del Madrid? Pues la verdad es que no lo sé, al ser tan camaleónico puede jugar de mil formas distintas y es muy difícil de batir. O remonta espectacularmente lo que queda de Liga o este equipo ya se puede olvidar de la Champions. ¿Cómo deben de estar lamentando aquellas derrotas inesperadas de la primera vuelta? ¡Casemiro! Estos son los titulares del Atlético de Madrid. Paco, quiero conocer tus impresiones de la táctica del entrenador, 4-4. La táctica es la de toda la vida, muy efectiva y equilibrada Manolo. ¡Qué bien sale y con qué seguridad detiene! Y vaya momento de tensión para el portero Manolo, es para morderse las uñas. ¡Hazard con mucho espacio por delante! ¡Chuta, Hazard! ¡Interfecta el disparo! ¡Atención, Chuta! ¡Y Oblak impresionante! Saque de esquina ejecutado por Kroch. La intenta sacar pero sigue el peligro. ¡Ojito con ese pase! ¡Correa! Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. ¡Saúl! El balón queda suelto. ¡Lo pierde! ¡Cuidado que el Madrid puede crear peligro! ¡Casemiro! ¡Cuidado que no acaba de entrar! El agua le ha echado a perder el control. Partey, Saúl, Coque. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. ¡Ahí fue el juego de Coque! ¡Carmazal! Corta el pase y puede haber contraataque. Envía adelante por la banda. Tenemos Saque de banda desde una buena posición para los colchoneros. ¡Coque! Pasa a la zona de peligro. La intenta sacar pero sigue el peligro. Se jugó el tipo defendiendo ese tiro. ¡Hazard! ¡Casemiro! ¿Te acuerdas, Paco, cuando éramos niños? Llovía y qué pasaba porque se montaban unos charcos tremendos y que no había manera de jugar. Ahora los campos a movernos, Paco. No, no, no tienen esos problemas. Hombre, Manolo, si no cae el diluvio, lo normal es que no afecte mucho al partido. El césped, de eso sí, va a estar más rápido. Y veremos un fútbol más movidito. Saúl está bajo presión. Morata. Cogito al ataque del Atlético de Madrid. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. El Madrid en cadena, pases y pases, manteniendo el control, sin cansarse ni aburrirse, eso parece. Pero la fórmula parece no funcionar del todo. Al final en el fútbol lo que cuentan son los goles y ellos están creando muy poquitas ocasiones. Está merodeando el área rival en busca de huecos. ¡Lukita Madre! Casi consigue marcar. ¡Trippi! ¡Felipe! Y el asistente indica posición adelantada. Último instante, Ruiz. Veo dos minutos en el cartelón. Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo. Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con... ¡Ojito que se puede poner por delante! ¡Lukita Madre! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Bueno pues ya podemos borrar el 0-0 del marcador, me atrevería a decir. Se los va a marcar todos el mismo equipo. Sí, Manolo, es que Dalas es la tienda que controla el juego sin ningún problema. El portero ha desviado el tiro pero no lo suficiente y el tanto sube al marcador. ¡Gol, gol, 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 gol! Tras ese gol del Madrid que está por delante y se renuda el partido. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Saque de centro, comienza la segunda parte Valor en posesión del Atlético de Madrid Viene desde la banda Le dio bien y pudo interceptar Busca apoyo en la banda Paco, ¿cómo valorarían la actuación de Modric en estos primeros 45 minutos? Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo que les pone por delante A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco La rapidez de reflejo que nos acaba de mostrar este portero es extraordinaria Se ha movido con una rapidez felina que ha sorprendido al atacante Casemiro Cuidado que el Madrid se aproxima a la área El Madrid toca y toca y no se cansa ¡Qué manera de jugar! La Samba Marcelo Hazard 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 Él se lo guisa y él se lo come Partí Atención que el pase es robado Luka Modric 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 filtra el balón entre líneas Gareth Bale ¡Gol! 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 El Barrodario ventaja en ya, por 2 a 0. Corta el pase y puede haber contraataque. El expreso de Gales Bale. Así se corta una jugada. Hoy parece que el Madrid ha optado por tomarse los ataques con calma. Sin prisas. La verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto de la pelota. Trippier. Vitolo. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Marcelo. Ha encarado la portería. Toni Kroos. Messier Benzema. Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. El Atlético regala la posesión. Casemiro. El balón para Luka Modric. Paz inteligente de Benzema. Y gol que marca Casemiro. Este chaval siempre demuestra su hombre de gol. Creo que este gol va a terminar de hundir a su rival. Este partido tiene un claro dominador, el Real Madrid. Al Madrid no se le escapa el partido como este, ni loco, manolo. Este partido parece cosa de un solo equipo. Partido. A ver, Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda. Justo 10 minutitos faltan para que se cumplan los 90 reglamentarios del partido. Gracias, Antoñito. Levanta la mano, Ruiz, porque hay noticia. Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Antonio, gracias. Hoy están bordando los pases. La samba, Marcelo. Peligro, peligro, peligro. La tiene Kroos. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Pero pita o no pita, Ruiz. Entramos en los últimos tres minutos de partido. Manolo que añade al árbitro. Recibido, Antonio. Modric. Benzema. Chuta a Toni Kroos. Oblak, impresionante. Baran. Hasta aquí hemos llegado. Finaliza el partido. Los derbys, ya lo sabemos, Paco suelen ser muy igualados, pero el de hoy, nada de nada. Pues sí, Manolo, siempre se espera emoción, aunque haya un equipo superior. Las ganas y los nervios suelen compensarlo, pero hoy, desde luego, no ha sido así. No, 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 no Gracias por ver el video.